Hola, soy Agustina, soy de San Pedro, nací en el 2000 y soy argentina. La mayoría de esta comparsa somos jóvenes y a todos nos gusta la salla. Al principio es todo vergonzoso, no te salen los pasos, después ya le agarro la mano. Mis amigas son contadas. Con mis amigas nos juntamos solo los fines de semana. Y después todos los días abordar temprano porque después el ensayo y ya no me queda tiempo. Con mi novio llevo cuatro años y medio y es mi primer novio. Y no sé, pienso no cambiar, creo. Bueno, al principio la relación de los padres es muy difícil, tipo no te entienden, que estás enamorada. Aquí en Jujuy los papás son más conservadores, por eso a mi papá le costó aceptar a mi novio. El primer año nomás no lo aceptaron y después tipo fueron aflojando y bueno, como todo padre. Sí, teníamos educación, la materia es sí, educación sexual integral. Cuando teníamos hora libre, nada más teníamos esa materia. Sí, estaba bueno. O sea, para los chicos era tener hora libre solamente para tener esa materia. O sea, todos se interesaban en el tema y hacían preguntas. Después también la teníamos a la profesora en otro curso y podíamos ir a preguntar sobre anticonceptivos o qué hacer en caso si tendrías un atraso. Me imagino con un futuro más entendedor, por lo menos en el tema de los géneros. Quizás más adelante lo sepan entender, aquellas personas que discriminan tanto. Me imagino recibida, con mi pareja actual, con, no sé si hijos, todavía no quiero tener hijos. Y la verdad, seguir compartiendo momentos con la gente que está siempre a mi lado.